Dime Luis y Echaveta son casi la sella Echaveta para el aire La plumida de arriba de la cabeza Ese estimuló por allá Aquí todo el mundo vuela bien Luis Es una lágrima Si estos palomos hubieran estado puestos Para robar desde el principio de la temporada Que lo hubiera disfrutado Que no es que no estén robando en competencia Pero no es igual No es igual No es el mismo training No están igual los palomos Cuando tienen muchos compitiendo A lo mejor tiene uno solo Y de una vuelta Desde que termine una vuelta Le bajas el zapato Hasta que vuelves a competir Y el palomo está bien Pero cuando tú tienes varios Por una razón o por la otra Los tienes que aguantar Todos estos palomos Cogieron 90 de vuelo Luis ¿Eh? Sí Gracias Todos vuelan bien aquí Sí 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 Se estimuló con los pichones No 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 Eso no son pichones ¿No? Eso es un palomo Que él le está cogiendo ahí Ah Ese palomo Que él le está cogiendo Con la palomita esa La salió una pila de veces de ahí Y ahora le pasa la paloma ¿Eh? Los tocó ya Los doy ya No lo he metido ahí Este es el chaveta señores ¿Fa esto señor? Un chicle ahí No Ahora vamos a volar ahí Vamos a ver quién lo sigue Vamos a ver quién lo sigue ¿Eh? ¡Hecho! Ya viene hablando No No Vivo que estaba montado ¿Eh? 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 Ahora sí va a romper la paloma Ahí viene hablando Ahora es para atrás Jajaja 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 Se galantó el pari Oh Se están yendo lejos para allá Para la Se galantó el pari Para la 56 para allá Tan lejos, tan lejos Se deformó Oh No suelta Oh Candela No No Pero se están alejando Sí Venían Al techo bajito ahí No se ven, Luis No lo dejó tirarse, oíste No 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 Sí No lo dejó tirarse en su techo ahí Pues esa palomita de ala para ahí también Sí Lo levantó, lo levantó Lo levantó Lo levantó y se lo llevó mi hermano Oh Y lo trajo para acá Ahí le dieron el alar ese ahí Hay que chequear con Juan que ahí si eso es un alar Mira, están virando Ahí dio La palomita va a echar tiro ¿Cómo que no? Los tengo aquí Se lo llevó No, la palomita creo que entró Se lo llevó, Eva No, no, no entró No entró Iba a echar tiro y siguió Mira, viene alando ya El viene alando Los metió para acá Se quedó con la paloma Esa es una paloma andra Está robando como un macho Para que sepa Sí, sí Esa es una andra No se deja quitarla hasta vos Oh Lo discute rico Se la levantó Ahí la paloma iba a echar tiro ahí ¿Él lo trae? No lo juega ¿Él lo trae aquí? Sí, sí lo trae Pero viene ya solo con él No, la paloma viene también Agáchate, agáchate Agáchate Lo ponen los pies ya de tanta agacharme aquí, ve Lo puede poner Mira, eh Mira con nosotros en el techo aquí Es un pichón cenizo Pichoncito cenizo, Luisi, eh Mira la paloma pasándole por arriba, mira Lo está encimando mucho, eh No lo juego porque no quiero moverme Mira el pichoncito aquí, tiene dos anillos Se ve que es un pichoncito que no tienen robando todavía porque está mirando para abajo para... Hey Sí O sea que no lo tienen en los cajones arriba el techo, este es de palomar Sí El palomito tratando de brincarlo para el techo de él ahí ¿Vamos, palomito? ¿Lo brinca? Eh, nos bajamos del techo señores A ver si se puede coger Si brinca para el techo del palomo, ya pasamos para el frente, para allá Y ya se pone enfrente al hueco ahí, se puede coger ¿Tú tienes el cajón activado? Este debe de haberlo activado Yo digo el vistero Sí, claro Ah, ya, ya, ya Mira como él brinca para este techo y trasteo para el techo de él Mira la palomita, mira Nos pasó por arriba ahí No han dado indicios de nada Es un pichón ¿Tú piensas que puede ser hembrita? No sé O machito, no sé Bueno, si no es hembrita es machito, oíste Pero eso no es un pichón chiquitito pillando No, no, no Lo que pasa es que está... Mira la paloma andando de vuelta, mira Mira como pasa la paloma por aquí Es que la paloma lo tenía tirado allá, lo ha tirado varias veces Por las tortas las mías de hace No, no, no te lo juré, no te lo juré No, lo está haciendo bien No, lo está haciendo bien No hace falta que la brinque para acá Mira la palomita por allá, ¿tú no la ves? La paloma andando de vuelta, mira La ha pasado 20 veces, esa paloma Mira lo brinco, lo brinco Vamos a ver la cama, ¿no? No te apures, no te apures Que lo que hay es que cogerla Ya no debe salir del cajón, pero mira las tórtolas hermano Las tórtolas en el piso, eh Mira, mira, las tórtolas lo incitan también Sí Mira a ver, mira a ver Mira hermano, mira Por culpa de las tórtolas ahí No, serio Está encimando un poquito el pichón Sí, porque debe ser macho Pero las tórtolas lo incitan Él le brinco, brinco para el otro pichón y la palomita salió Mira que bien lo trae ahí otra vez No te creas que aquí está la... Ah no, es un palomo ahora se metió ahí Palomo pintado amarillo Esa es la paloma Luis? Esa es la paloma Oh, lo discute bueno Lo discute, eh Y a la para allá también Oh, yo creo que se lo llevo para allá Sí, ya lo trae, ya lo trae Y viene con la paloma también Mira, mírame Derechito Pues esa paloma está buena, no hace ni mueca Ya, ya, ya le está dando cajón Lo estaba encimando un poquito Y este es un palomo con una dama en el quecho Le sigue pasando por aquí la palomita No, 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 no Es lo que lo encima Mira, yo creo que ya hasta se echó Ya ahora sí se echó Se plantó en el nido Está plantado Este es Chaveta Paloma pasando por aquí todavía Mira, lo levantó Salió el pichón adelante, no? Ah, la palomita alando para allá Tremenda discutidera ahí Es el sonido que la palomita estaba casada con el pichón Sí, 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 hace rato que Lo estaba tirando la palomita ya Se fueron para allá, para acá se la paloma para allá No lo dejó tirarse Y lo trae, lo vi en alando ya Mira la paloma aquí también, no lo va a dejar tirarse Mira, se lo llevó la paloma, mi hermano No lo dejó tirarse la paloma No lo dejó tirarse la paloma La dificultad de los cables al hacer el tiro ahí, Luis Claro, veo Pero también la paloma estuvo oportuna ahí La paloma también vino atrás ahí Tremendo show No se me da el show esa incompetencia a mí Ahí tú veras llenado ahí Los trae, los trae otra vez Mira que bien A serio esa palomita no Mira, 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 mira la paloma Mira la paloma No, se le montó arriba y todo, esa palomita no está mala Sí, pero el palomo lo tiró como quiera, viste Pero tú viste que dificultad con los cables, mi hermano Mira la paloma como lo discute, mi hermano Y no ha mostrado flojera aquí No, no, esa paloma está... No se me da eso a mí que impedes Sí Vamos a ver si se coge El pichón está arriba de los cajones ahí Arriba del cajón del ahí Hola Sí, sí Ya me dejo la asociación Tuya no deja de pasar por aquí Y nada más que lo pega es para allá y para allá Le echa tiro allá, le repite No se lo tiene que dejar quitar Se asustaron ahí, me bajé de la escalera No hace ni mueca No lo ha soltado, no lo ha soltado Mira ahí se asustaron con algo ahí, un pájaro negro ahí Ahí lo trae otra vez Les pasó un toti Sí, compadre, sí, él no lo trae recto ahí Mira la paloma ahí arriba, mira Y la paloma para acá con ellos La paloma todavía pasando por aquí, señores El chavo este tiene el pichoncito tirado aquí, ven Me ha asomado de vez en cuando y eso Pero ya no me estoy asomando tanto No vaya a ser que esté inquieto por uno aquí, ven No sé si es un pichón o una pichona Ahí está Son las 6 y 24 Ahora el palomito se ha quedado bastante en el nido El chaveta Este paloma es un show, verdad que arriba Arriesga mucho, insiste mucho A cada rato se forma un reguero de paloma aquí No hemos visto el con, pero no descartamos que ande por ahí Aunque ahorita se asustó con un pájaro negro Con los pájaros negros esos No me ha metido ese show compitiendo Sí, con pájaro No tiró paloma en chaveta en competencia No tiró paloma Traen paloma y todos tiran paloma Está buena la paloma el socio a Ceres Si hubiera sido Raimil le hubiera comprado Tú no sabes si el socio la venda la paloma esa No, no, si me sigue molestando así voy a tener Esa paloma me cogió una Cómprala, cómprala A lo mejor no está tan cara Si me coge otra más la voy a comprar igual que Raimil A lo mejor no está tan cara No, Raimil, Raimil hace que todo a Ceres No, Raimil está tranquilo Brincó el pichoncito Si el palomo se queda quieto Ahí No, pero el palomo está Está un poquito inquieto el palomo Fuera, Raimil, ya se lo hubiera abierto Sí, ahí se lo hubiera abierto, verdad que sí Claro, no No puede ser, este palomo nunca le había abierto Mira, salió el pichón Ahí se fueron lejos para allá Él la trae, él la trae No la suelta Mira, ya se asomaron de este lado Vamos Vamos que es para acá Mira, se le abrió el pichón Pero ese pichón es macho Ahí Yo lo que lo veo Yendo más para allá Para la 40 No lo suelta No lo suelta Ya lo trae Vamos Vamos que es para acá Sí, la ha virado La ha virado una pila de veces La paloma va para allá Mira, pero viene la paloma de arriba Mira Mira cómo lo trae Mira la paloma Pero se metió Miren, la paloma La paloma se metió ahí Los pájaros negros Eso Otra vez lo mismo Ay Mira la palomita de este lado ahí Mira, ya, ya Ya, va para abajo No A ver Se fue con la paloma Se fue con la paloma Y él para arriba de ellos Oh, qué bueno se ha puesto esto Tremendo show La cogió otra vez Lo cogió otra vez Ya lo tiene Oh, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Mira, mira Y repitiendo Arriba Y la paloma aquí Atrás Está buena la paloma esa Está para comprársela De verdad Sí, sí, sí No, no Se puede tener algo en el barrio así Haciéndote sombra Eso es lo bueno Lo bueno es tener buenos animales Robando en tu barrio No es solamente que los tuyos Tienen que seguirse más Sino que Tiene que tener competencia La traes del otro Sí, sí ¿Me entiendes? Siempre 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 Súbete Que se fueron para allá Ya lo trae Ya lo trae Le echaron un tiro por allá La paloma es peligroso Mira, ya lo puso otra vez aquí Yo creo que él está también Pues inquieto por las rabiches Misa Tú me puedes hacer un favor Tú puedes ir un momentito Y buscarle esta manzita Para poder meter la mano Va para adentro Y yo mañana por la mañana Yo voy a ir aquí Con la puerta a mí Ahora sí se echó luz Yo mañana por la mañana Compro la pieza ¿Qué pasó? El pichón salió adelante El cajón Salieron a volar Salió el pichón Y le salió el palom Pero hay más cosas en el aire Es un bando de correo Se metió un palomito Gabino ahí también Ahí se metió un palomo Gabino Ahí está la paloma también Ahí está el pichón cenizo Chacho El chaval está en el gabinito Y en la zonita Con un pichón cenizo Sí Sí, mira el gabinito ¿Cómo está? Sí Sí, está dando para No, el chaval no se lo va a quitar Es muy difícil Ese gabinito ala para allá también Sí, el gabinito ala como un perro De adelante el cajón Salga el eje ¿Esa es la casa del gabinito para allá? No, yo le voy a ir aquí Sí, es un pichón más Eso es para allá de la casa del gabinito Sí, no, el gabinito al vino más para allá Más para allá Ah, ya, ya Se fueron para miles Para el kilómetro para allá No, de miles para allá Es que le cayeron arriba Muy fuerte al pichón ese ahí Lo asustaron para allá Ojalá vire Vamos a ver Ya lo vieron por allá viniendo Dicen que el gabinito Tiró al pichón ahí Le está diciendo el socio a Luis Ahí Y el chaveta dándole vueltas por allá Dándole vueltas ahí Ese pichón cayó en casa de la paloma Cayó en casa de Un prostituto Cayó aquí Y ahora cayó en casa el gabino Sí, pero el gabino lo haló bueno para allá ¿Viste? Había unos chavetas solo para acá Lo perdió Lo perdió Cuando mejor lo tenía trabajado Sí, compadre Cuando mejor lo estaba Ahí se fue para allá En dirección a A casa del gabino Está dando vueltas por allá Buscando el pichón Ya son las 6 y 46 Ahí vino Vino el palomito Se puso a buenos barrios Se puso a buena la contienda Está buscando el pichón Por casa del gabino por allá Y este palomo está moviendo ya el cuello Viene solo, Luis, ¿no? Sí, claro Este palomo está moviendo el pescuezo Lo ha buscado una pila de veces ahí Ya no está saliendo nadie a volar Ni la palomita de aquí Ni nadie Se ha aguantado bastante el palomeo También es un día oscuro Ya son casi las 7 de la noche Ahí salió para allá Para arriba De esos dos ahí Vamos Ahí Pónselo Peggy, ataque nada más a Luis ¿Viste? Sí, aquí no me da cuenta Vamos Ahí No, este cuando llega, llega Este cuando llega, llega Mira, se la abrió Echa Vamos a ver ahí Nada, recogió el otro ¿Qué fue lo que apareció ahí? ¿Esa es la paloma? No sé No se puede ver ya Ni los colores se distinguen No, está muy oscuro ya Si esto ya pasa trabajo para enfocar ya Mira el halcón, mira Nos pasó por aquí Por eso que están asustados ahí, brother Por eso estaban asustados ahí Sí, sí, sí Nosotros no lo vemos porque está volando bajito así, ¿ves? Ahora lo vimos de casualidad rozando los techos Son las 7 y 2 Espera, espera, hay más palomas volando Yo creo que salió Sí, salió, papá Ven, ven que salió ¿Ey? Pero aquí vienen cosas ahí ¿Eh? No, no, esto no, esto no son ¿No? No, lo vas a ir ahí ¿Lo vas a ir? Ah, ya, ya, ya En la distancia allá ¿Lo vas a montar arriba a la paloma? Sí, sí Sí Sí, ahí está el gabino Ahí está el gabino en el aire Sí, sí, sí ¿Cuánto yo que lo sacó? Lo sacó del techo ahí Ponle la existencia ahí ¿Lo vas a ir picando aquí? Sí, sí Está picando con el gabino Está discutiendo el pichón Hace falta que lo traiga Y están cayendo trueno Parece que va a llover No va a pasar nada Nada, nada Eso es como un flash Miren para estos señores Llevan rato así Pero siempre para allá hace falta que lo arrime para acá Si lo arrima para acá, lo va a tirar Mira, están más cerca para acá ahora Sí Ahí está el gabino en el aire Sí, están los tres Ahí está el gabino también ¿No lo dejó el gabino echar el tiro por allá? No Lo trae ¿Lo trae? Se lo quitó Ahí dio Y el palomo viene solo con él Señores Siete y pico de la noche Hostias Lo volvió y lloviendo Y ahora sí está lloviendo Ahora sí está lloviendo ¿Tú lo estás viendo por la cámara ahí? No, está cayendo agua, señores Espérate, espérate, chico Salió el pichón, compadre No es por mí, no es por mí Ya vemos cómo va a bajar, pero no es por mí Ya, vos pa' va, vos pa' va Compadre Mira, lo trae otra vez Ya, me bajé del techo Dale Sí, le repitió ahí Vamos Ahí lo trae otra vez Ahí lo trae otra vez Dale, pon la cámara ahí Me voy a bajar de la escalera No, la cámara la toma aquí Mira, no la tengo Ya él no quiere Mira, va a caer en el techo al lado No, siguió Dale, sale, sale Le repitió aquí Le repitió Es que se está moviendo la soja mucho Ya hay viento Ya esto es lluvia Ya Se viró, compadre Se viró, compadre Sí, lo trae y lo tiró Pero salió Se asustó No, no No sé qué va Ahí lo trae Ahí lo trae otra vez Hermano, es que por los cables esto Esto es una Mira para esto Sí, es una locura Él quiere meterle el tiro Por toda la madre Por entre los cables eso Y es él nomás el único Que se puede tirar así Ahí, ahí Ahí nadie lo puede seguir así Ha perdido mucha paloma por eso Se lo lleva la paloma ahora, ¿no? Es la paloma del socio No, él lo trae, lo trae Lo trae, lo trae Lo trae Sí No, no El jovino Sí lo trae, sí lo trae Eh, mira No, lo voy a enseñar a meterse entre los cables Hermano, por ahí Le cayó en los cables ahí Hermano, ah, mira el cable Mira el cabino aquí, mira el cabino aquí ¿Qué? Le cayó en el cable Hermano, ya este es un kilo cómodo Mira, ahí lo trae mejor Ahí lo trae mejor Ahora sí, mira Ahora sí Ahora sí Más limpio Ahí debe caer en el techo ahí Debe caer en el techo Mira a ver, mira a ver si cayó Uy, si vas a tener que darle un manotazo ahí No, en serio, en serio Mira, este es el tipo de captura Que si él no lo tranca de noche Tiene que dormir y trancarlo Sí ¿Tú no se lo coges ahí? No, no existe ¿No? Yo se lo puedo coger si él lo trabaja bien Y yo tengo que dar comida de arriba en el tapeado Y eso es independencia Pero este es el tipo de captura Tú viste el trabajo que ha hecho en el aire Él tiene que trancarlo Él tiene que coger Si él lo tranca hoy, te lo tranca mañana Ya Porque se lo baja Porque no lo ha trabajado Como él trabaja la paloma no lo trabaja Eh, ahí salió Eso es el pichón Ese no es el pichón, ¿no? Es una vallita Si no es el vecino No, pero la trae muy bien La trae muy bien Este es el chaveta, mira Mira No, montado arriba de él Echa la bagaña Ahora es para acá Montado arriba de ella No, se está metida Son las siete y media De la forma que está volando Parece perdida, viste Vamos a ver si la endereza para acá Ya está oscuro ya, señores La enderezo Mira la bala La enderezo La está hablando La enderezo, mírala aquí Él no echa el tiro Por ahí ahora le quiere dar la vuelta loca Esa que hace No, mira, si le echó el tiro, sí Mira, mi hermano Mira, señores Ahí dio Mi hermano No se quiere ir en blanco el palón Ay, ay, ay El chaveta ha metido dos hoy aquí Eso es medio tiro todavía Sí Medio tiro efectivo Vaya para la competencia Uno se queda siempre Eso está mojado Son casi las siete y media de la noche No, ya si hoy estoy compitiendo Me fui por los pies Ya si hoy estoy compitiendo Me fui por los pies Muchas Se lo merecen, mi hermano Son animales que hablan mucho para el techo Mira, bajó, ¿no? Mira, está revoloteando Esa va a bajar Esa va a bajar Pero ya está oscuro Lo que pasa es que es el tiempo Es el tiempo también Que ha estado nublado Y eso No, y son casi las ocho de la noche Está mirando para abajo Pero esta ballita estaba como perdida Sí, parece Sí Oh, tiraron una puerta por ahí Mami No me tienes tanto la puestecita ¿Viste? No la he puesto Gracias Ya vamos a hacer una pausa aquí Luis Y no vaya a ser que te meta con velocípedos ahí Y salga en cámara No, se piensa que eso es el pintor Que lo agitan todo ahí Está mirando para abajo Y no se decide Están los hermanos comprometidos Robándose una ceniza Sí Y vino con una ballita ahora Mira, cayó, mira Tiro festivo Se metieron en el cajón Dale, cierra el cajón No, no ¿Se tiene que trancar solo? No, que se trancen Lo que se tiene en el mío Si no, que se vaya para el carajo Hermano ¿De verdad? Hermano, que se vaya Eso es increíble Y si el pichón lo podíamos haber cogido Un manotazo Y esta también Dos capturas hubiéramos hecho aquí Déjalo, vea lo que se hace Hermano, salió de adentro el cajón Él la está encimando un poquito ahí Oh, lindo lo ha hecho Este sí no tiene anillo Todo lo bien que ha hecho Lo ha perdido Mira, está hasta mi abertito Oh, esta sí brincó para acá Luis, si entra ahí La voy a trancar con la mano No No Luis, si ¿Tú no tienes agua ahí? Una vasijita con agua Para saplicarle agua ahí En serio ¿Eh? Para saplicarle 7 y 34 El chaveta señores Ha metido a dos contra el techo Un pichoncito cenizo Y la vallita esta Y la vallita esta Lo que está un poquito Pasado de celo Pero está de película Está pasado de liga En el aire lo ha hecho Pasado de liga Luis, si cogemos una vasijita con agua Y ponemos a salpicar agua Yo te digo que baja la paloma No, en serio ¿A ti no te cuadra así? Ya, ya ese palomo Está pasadito Luis El buen palomero caza a ese palomo Ya, ese palomo está de cazarse ya Hay que darle paloma ya Si subimos los dos La caminamos un poquito Para la entrada Ahí ella entra Ahora tú Me estás maltratando ahí No No, si se queda ahí Le voy a dar un manotazo Luis Yo no me voy en blanco de aquí Ya, la cogí yo No coja lucha con eso Si me pone la escalerita bajita ahí Yo le doy un manotazo Es una pichona Muchas de estas son las cosas Que suceden detrás de la fachada Y nadie se entera Sí, sí No, pero no tiene anillo No No sé, yo no le veo ni las patas A mí me pareció ver un anillo rojo ¿Ros? Sí ¿Eso tiene el palomero? Me subí rápido al techo Y el palomito la estaba pisando ahí Sí, pero ahora sí se metió para el cajón La está llamando del cajón La está llamando del cajón ahora ¿El palomito la cenicita? ¿El cenicito? Es azul sucio Tiene un macho ahí Lleva rato, pero lleva rato echado ahí Ahora sí se echó ¿Para dónde va a estar pasado así? Está pasadito, bro Mira, ahora apunta para aquí para que lo veas echado Si te pones aquí lo va a ver No, si yo lo estoy viendo adentro ahí, ahora se ha movido el nido Ahora se echó otra vez Yo lo veo, yo lo veo ¿Tú ahí lo puedes ver? Sí, chicos, sí Claro, está en el lado izquierdo Sí tiene anillos ahí En la pata derecha Izquierda Mira, el palomo no ha vuelto a salir del nido Me he bajado de la escalera y me he subido Y el palomo sigue en el nido llamando ahí Vamos ¿Vamos? 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 Se pasó, se subió, compadre Se subió arriba del vistero ¿Pero ya no salió más ahí? No Estaba bien echado Claro Y me pion que volar Yo creo que sí Porque ahora sí no ha salido Miren Miren, miren al fiera este aquí Este, este Miren para esto ¿Me vas a azorar de la roma? No, ahora sí Entre el cabeta y tú Me van a joder Este es el nieto de Luis Este es el nieto de Luis Miren, compadre ¿Me vas a azorar? ¿Tú también te vas a azorar o qué? Jajaja Ven para acá Lleva como 10 minutos que no sale del techo el palomo Si la palomita se hubiera mantenido Si se hubiera mantenido en el techo hubiera entrado Si el palomo la tiene ya derretía Se trabó Corre, corre rápido Coge la de un manotazo Mira, se asomó el palomita Y volvió a entrar Se asomó otra vez Lo que ya la palomita se está echando ahí Me estoy quedando sin batería En esta también Mira como se alumbra dentro del cajón Se alumbra dentro del cajón Se puso buena la tarde Mira el palomito chavo llamando Muchacho Ay, yo la cojo Ahí yo apagase la luz del palomar La luz del de eso Y iba para allá y la cogía Díganme ustedes ¿Qué harían ahí? Si ustedes no lo cogen Esa pichona de un manotazo Ahí arriba Yo sí lo cogería Todavía estoy ahora en las pinchas Está muy oscuro ya Se ha prendido la luz del palomar Yo me he quedado aquí señores A ver si se coge Son las 8 Porque la mujer me ha dicho Que te iba a quitar Eso fajita Bueno, ya imagínate Si llevo aquí tantas horas Lo mínimo que puedes hacer Que no me ha querido dar Ni una propina Ni nada Lo menos que me puede dar Es comida Luis, déjame coger la paloma Esa, yo voy a subir un momentito Y la voy a coger Déjame irme con la captura Esa, ¿eh? Déjame irme con la captura Esa, ¿de qué más te da a ti? No, yo la he cogido con la mano No, yo sé, pero Yo sé la que yo cojo con la mano Ya de noche Está, está lloviendo Eso está de cogerse ahí con la mano Ya Ustedes me dirán Ahora sí va para adentro, señores Se ha hecho de noche aquí Oscuro Nos ha hecho sufrir ¡Gracias! Ahí Right Gracias. Candelosky, señores. Ahí está, captura. Ahora sí, familia. Al abajo, esta sí nos hizo sufrir. Bajó y subió de ahí arriba 200 veces, señores. Oscuro. ¿Qué hora hay? Déjame chequear la hora, señores. Todavía no me he ido. De casa de Luis. Se cogió, señores. A las 8 y 18 de la noche, casi. Captura, señores. De Chaveta. Yo no quiero, mi hermano. Yo no quiero. No, yo sé. Oye, captura. Luis, dos palomas tiradas y una captura. Esta se la ganó. Esta la cogió ya. Déjate descalos, que no te fuiste. No, yo no me iba de aquí hasta que no cogiera la paloma. Sí, yo sé. Bueno, mi gente. La número 12 de Chaveta. Miren, para esto estuvo un poquito tranquilo. Pero al final coronó. Dale, que anda cerchado. Abre. Vamos a ver si tiene anillo. Cógela ahí. Sí, tenés un anillo ahí. Cógela tú en la mano ahí. Dale, dale, cógela tú. Dale, dale, cógela ahí. Cájala ahí, cájala un poquito ahí. El hijeputa ese. Miren lo que vi en Chaveto está ahí. Está linda la palomita. Sí, bro. Tiene un anillo del año. Creo que no es un anillo personal. ¿Tú crees? Sácalo ahí, sácalo ahí. La número 12 de Chaveta, familia. Hoy podía haber cogido dos. Sí, sí es personal. ¿Sí es personal? Sí. ¿De quién es? Llámalo ahí. Vamos a llamarlo ahí. ¿Tú se la devuelves, Luicio? Sí, se la pichona. Vamos a que la devuelve. Ya.